La vanguardia podcast. Queridos amigos, bienvenidos a Sopa de Ganso, un podcast que, como su nombre indica, está dedicado a aquellos grandes humoristas, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Inolvidables. Tenemos con nosotros, ni más ni menos, que a uno de los intérpretes más cualificados de Dios Padre en la Tierra, José Luis Martín. Humorista de los de siempre. Y, desde luego, a Ramón de España, que es quien comparte conmigo el privilegio de estar con ustedes. Sí, si alguien creía que eso habéis librado de mí, lamento desilusionaros. Yo quería empezar con una canción en la que saliera el día jueves, en homenaje a nuestro querido invitado. Pero como no he encontrado ninguna, habrá que apañarse con Friday, I'm in love, de The Cure. Porque dices, bueno, no es el jueves, pero es el viernes, que cae cerca. Y, además, es un temazo. Sin duda alguna. Pues nada, José Luis, bienvenido aquí a Sopa de Ganso, para que nos cuentes tu vida y milagros. Media hora no da para todo, pero... Habrá que seleccionar. Sí, no, pero esperamos lo que se llama los highlights, o sea, los grandes momentos. Bien a cuento, además, porque, por si nuestros oyentes no se han enterado, nuestro hombre ha publicado recientemente unas memorias personales y de la revista El Jueves, titulados Desmemorias, de una revista satírica, que es un libro gordo, eso sí, ha sido un curro, pero francamente ameno, tanto para los interesados en la prensa humorística o en los cómics, como yo creo para cualquiera interesado un poco en la evolución social de España de las últimas décadas. Hay que decir, Ramón, porque no lo has dicho, y quizá es prácticamente imposible, pero cabe la posibilidad de que alguno de nuestros amigos no lo sepa, y es que José Luis Martín es fundador, ni más ni menos, que del Jueves. De ahí el libro que refiere la historia casi completa de tan magna publicación. Y bueno, los lectores de La Vanguardia lo tienen casi cada mañana publicando un chiste en las páginas de opinión, o sea, que lo deben conocer sobradamente. ¿Podrías empezar hablándonos un poco del principio, José Luis, de tu llegada a un mundo que en principio te era ajeno? Tú venías casi de un adolescente que venía de currar en un banco, pero que quería ser humorista gráfico, y te encontraste con una pandilla de gente como nuestros queridos y difuntos Tom Roca y Carlos Romeu, pues que tú siempre me has dicho que no tenían mucho que ver contigo, que al principio te sorprendieron un poco. Hombre, a ver, yo quería ser dibujante de pequeño, pero es una idea que me olvido cuando mi padre a los 14 años me dice tú vas a currar, que hace falta un sueldo en casa, yo digo, yo quiero estudiar, y me dice, hombre, como si quieres ser pica, pero vas a trabajar y traer un sueldo. Entonces era, digamos que, bastante común entrar en un banco de botones a los 14 añitos. Yo mismo lo hice. Sí, ¿tú también? Allí conocí a Pujol. Anda, en el Banco Catalana. En el Banco Catalana. Paseo de Horacio 84. Sí, señor. Yo le veía entrar cuando era botones, y además tenía, Banca Catalana de aquel tiempo, tenía una cosa muy, muy curiosa, y es que tenía un jardín japonés en la entrada que cuidaba una japonesa vestida con el vestido tradicional japonés. Bueno, es la misma japonesa que cuando hicieron el edificio nuevo en la Diagonal, que les duró dos días y tuvieron que vendérselo a Planeta rapidísimamente. Por 10.000 millones de pesetas. Y la japonesa aquella es la que puso todas las plantas por ahí, que todavía cuelgan las plantas. Bueno, pues imagínate tú un gañán que baja de las montañas de Nou Barris y que de repente a los 14 años está trabajando en un sitio donde hay una señora japonesa aderezando un jardín japonés. O sea, todo fueron sorpresas. Yo me pongo a trabajar y ya me resigno a la idea de que tendré que... Bueno, me resigno. Tampoco. Era un trabajo que no era el más divertido del mundo, pero en cambio había... El trabajo de botones, yo creo que no me permitía el escaqueo. Sí, absolutamente, y de negocios ilícitos. Voy a hacer un recadito y tardo tres horas. El botones es un gran protagonista de todas las películas. Y no sé si el profesor cojonciano se dedicó específicamente al botón. Tienes al botón Sacarino, un protagonista de un cómic. Espirú, que es Espirú, sino un botón de hotel. Bueno, el caso es que yo ya estaba resignado a hacer carrera bancaria, pero los años del tardofranquismo y principio de la democracia son unos años fantásticos de oportunidades. O sea, aunque ahora parezca algo insólito, entonces aparecían revistas nuevas todas las semanas. El kiosco todas las semanas había novedades. Y además era un momento en que el humor gráfico tenía un prestigio enorme. Porque, bueno, el tardofranquismo, el hermano Lobo, el Papus, el Barrabás, el Por Favor, todas estas revistas habían dado un realce al humor gráfico. De otras cosas, porque el humor gráfico, yo siempre digo que fue la primera arma que empezó a resquebrajar el franquismo. No es que el humor acabara con el franquismo, pero era donde se podía ir un poquito más lejos. Pero el franquismo funcionaba en la codorniz. Sí, es lo que te iba a decir. Es que la propia codorniz era de los poquísimos espacios. Sí, pero en los 70 había una cosa que se llamaba el doble sentido, que permitía al humorista decir cosas sin que se pudiera probar delante de un tribunal que las había dicho. Y eso permitió al humor avanzar mucho y le dio mucho prestigio, porque era prácticamente el único sector donde había crítica. La primera revista que hay crítica con el franquismo, yo siempre lo defiendo, es Barrabás. Dicen, hombre, pero era una revista deportiva. Sí, pero criticando a los gerifaltes de las federaciones y tal y cual, al Porta y toda aquella gente, en realidad se estaba criticando al régimen. Total, hay muchas revistas. Yo retomo la idea de poder publicar y cuando acabo la carrera me empiezo a pasear por redacciones y, oh sorpresa, empiezo a publicar dibujos. De eso hace 47 años y medio. Lo que explicaba Ramón de mi contacto, claro, yo empiezo a ir a una revista que se llama Matarratos, que hay unos señores que se llaman Tom y Romeo, que son, digamos, que no viven en mi mundo, ni yo vivo en el de ellos. De tal manera que yo salía del banco a donde yo trabajaba con traje y corbata y me quitaba la corbata y la ocultaba en un bolsillo porque yo pensaba que si me veían con corbata no me aceptarían ningún dibujo, desde luego. Y conoces a esta gente que, bueno, tú llevabas la corbata y te la escondías en el bolsillo, pero lo que te encuentras no es precisamente esto. Bueno, yo algún día que fui a entregar, después de una noche de cierre, flipaba mucho porque, claro, veías ahí los restos de lo que había sido la noche, que era que se habían bebido los tres bares cercanos y se habían fumado hasta los geranios de los pisos vecinos, ¿no? Y realmente para mí fue un choque, como dice Ramón. No, hombre, sí, es que Tom y Romeo eran dos tipos estupendos, pero realmente Mariano el Sobrio no eran. No, hay que decir que trabajaban mucho, ¿eh? Hombre, eso sí. Eran muy trabajadores y hacer una revista como ellos hacían cerrar no sé cuantísimas páginas la última noche. Bueno, bueno, es que esto del alcohol, recordad aquella hermosa frase de Bukowski que decía que hay que decir en favor del alcohol que las peores decisiones de mi vida las he tomado estando sereno. Efectivamente. Hay que decir que aquellas redacciones tenían mucho alcohol. Aquellas redacciones... Pero esto era común en la prensa, ¿eh? Exacto, no, no. Hasta que se acabó... Las redacciones de los 70 había mucho ruido, mucho humo y mucho alcohol. Pero te trataron bien, ¿verdad? Me trataron estupendamente. Yo recuerdo a Tom y Romeo como dos tipos de una generosidad. Era muy buena gente. Conmigo mismo, que era un pipiolo de 20 años. Romeo explicó en sus memorias que me acogieron un poco como el becario. Y es verdad, me acogieron como el becario. Y era lo que yo merecía como mucho, porque realmente era un profesional a medio hacer todavía. O sea, que fueron muy generosos conmigo. Estamos hablando del año... 76. 76. Bueno, es un poco anterior, pero ahora es el momento, hablando de esta gente, hablando de Romeo, hablando de José Luis Martín, de que escuchemos Jinetes en la Tormenta desde Los Ángeles, California, con los Doors. Eso siempre es bienvenido. Venga uno al cuento. Riders on the Storm Riders on the Storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And a actor out alone Riders on the Storm Oye, hicisteis, desde luego... Bueno, yo soy un auténtico entusiasta de muchos de tus personajes, pero de dos sobre todo. Uno era Kiko El Progre, que cuando yo empecé a seguir a Kiko El Progre, que tú y yo que somos más o menos coetáneos, pues vamos, es que hasta el Makuto se parecía al que llevaba yo. Pero desde luego, con Dios fue una auténtica revelación. Aquel Dios mío, un poquito entrado en carnes y todo bonomía, que no parecía haber leído el viejo testamento ni por el forro. Aquel te llevó al juzgado varias veces. Sí, sí. Sí, bueno, pero una de las cosas que aprendí en cuanto conocí a Tomé Romeo es que eso de ir al juzgado entraba dentro de las rutinas de la profesión. Además, yo siempre lo explico, yo no soy una persona valiente ni muchísimo menos, pero tú llegabas allí a redacción y les oías comentar ah, no, tengo que ir mañana por escándalo público por la tía que ya que hemos sacado y no sé qué, ah, pues yo tengo, yo he pasado mañana, voy por, no sé, y yo pensaba, pues no será tan grave eso de ir al juzgado, ¿no? No, hombre, los humoristas y los abogados grandes amigos desde el inicio de la democracia. Efectivamente. Teníamos dos, además, nosotros en Zeta. Y, bueno, había aquí... Paco Avellanet. Paco Avellanet. Paco Avellanet. Paco Avellanet y Javier Nar. Sí, sí, sí. Teníamos el jueves. Bueno, yo había colaborado con ellos. Ah, sí. Con las Zetas de Susana Estrada y con vosotros. Sí, claro, lo que pasa es que estaban muy estresados porque realmente cada semana les llamaban por un montón, sobre todo cuando estábamos en el grupo Zeta. Claro, espracéticamente vivían en el juzgado. Bueno, pues que era una época también yo creo que no se sabía muy bien qué estaba prohibido y que no. Claro. Nadie tenía las cosas muy claras. O si estaba claro lo que estaba prohibido, también teníamos muy claro lo que no tenía que estar prohibido, con lo cual tú estabas intentando forzar siempre la ley. Había una ventaja y es que el fiscal de prensa, que era la figura que había entonces, tampoco podía leerlo todo. Con lo cual a mí me llamaban por el dios cada mes y medio. Pero yo lo publicaba toda la semana. Esta era una de las maravillas de la censura franquista. Que muchas veces estaban en la inopia. Eran capaces de enviar Viridiana al Festival de Cate. Claro. Y luego sorprenderse de la repercusión. Claro, no hay que olvidar que normalmente este tipo de gente eran muy ceporros, quiero decir. Incluso tenían, por ejemplo... Como para ser censor, hay que ser de una pasta especial. Pero ni siquiera tenían la capacidad de entender lo que tenían delante. Al final, una historieta de dibujo muda no está al alcance de todo el mundo entenderla. Hay que tener un cierto nivel, un cierto grado de comprensión, de captación de lo abstracto, de la metáfora. Y entonces muchas veces lo divertido, entre comillas, del tema es que te llevaban al juzgado y te juzgaban. Yo estaba ahí en la sala de lo criminal y no sé qué, hostia. Pero cuando el fiscal empezaba a acusarte te dabas cuenta y dices este tío no ha entendido nada. Y yo he leído, en su día no lo supe o lo había olvidado, que en uno de tus juicios, por Dios mío, fue un teólogo, como perito. Sí. Eso es fascinante. Bueno, el abogado creyó oportuno. Pero eso es fascinante. Un teólogo, además, que venía de Roma o una cosa así. Un teólogo que venía... Era un señor teólogo. Y a puestos podía haber enviado un exorcista. Bueno, 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 casi, casi, casi. Y el teólogo allí a defender, a decir que, bueno, que la interpretación correcta del dogma no se veía perturbada por el cómic aquel en cuestión. Y me parece una defensa maravillosa. Y dile que no al teólogo. Claro, claro. Pero te digo que al final la conclusión es que el fiscal que te estaba acusando no entendía mucho de lo que estaba hablando. Quiero decir, yo explico siempre un ejemplo. Yo hago una historieta que es una parodia del desfile de la victoria del franquismo. Dios pone unas medallas y asiste, preside, el desfile de la victoria sobre Lucifer. Era una parodia y tal y cual. Claro, pero el fiscal estaba preocupadísimo porque el autor defendía que había alguien superior a Dios. Y yo digo, perdón, hombre, si lleva unas medallas puestas, alguien superior se las ha otorgado. Y a mí, que estaba en el banquillo de los acusados donde no se puede decir nada, se me escapó. Hostia, no se me había ocurrido. Con lo cual, a mí cayó una bronca del fiscal y una mucho peor de mi abogado. A mí me recordaba el personaje este de Dios. Me gustaba compararlo con el de Jardiel Poncela, el de la obra aquella de la torre de Dios por España. Donde hay un capítulo fantástico que en el Cerro de los Ángeles, bueno, le enseñan varios productos y las hojas de afeitar gilet. Y Dios dice, hombre, esto sí que está bien. Oye, volviendo a los jóvenes, el trayecto, digamos, de botones a director y factotum, ¿cuánto tiempo tardas? ¿Cuándo empiezas a ser responsable? Bueno, una de las características de aquella época es que todo iba rapidísimo. Quiero decir, yo empiezo a entregar dibujos, a publicar dibujos profesionalmente en marzo del 76 y en marzo del 77, un año después de que yo haya dejado, no, seis meses después de que haya dejado el banco, estoy con Tommy Romeo haciendo un proyecto de revista de humor, porque nos lo ha encargado Hilario, que era entonces un factotum, un editor con grandes proyectos. Sí, pues por si hay algún joven escuchando esto, hay que explicar que José Hilario... Dios no lo quiera, ¿no? Hay que explicar que José Hilario fue un hombre fundamental, era el que tenía las ideas en el Grupo Z, y el que... No, era el que tuvo la idea de Barrabás, la idea de Por Favor, de Interview, de Interview, del Jueves, era una persona extraordinariamente creativa. Acuérdate, lo que contaba Peri, que podías intuir que la revista de Hilario de turno se estaba hundiendo porque se le empezaba a desmoronar el peluquín. Y según me decía Peri, dice, cuando veías entrar a Hilario con el peluquín colgado en la oreja, sabías que te ibas al carajo en dos semanas. Sí, sí. Pero todo iba muy rápido, te digo, porque, ya te digo, en marzo del 76 se empieza a publicar, en marzo del 77 estamos haciendo números ceros del jueves y en mayo salimos a la calle. O sea que un año después de conocer a Tomo Romeo estaba haciendo una revista con ellos. De la manera más normal del mundo, pero en realidad, si lo piensas, la velocidad era prodigiosa. Salís a la calle y tenéis un éxito apabullante. Funciona muy bien, sí. Vendéis una cantidad. ¿Cuánto llegó a vender el jueves? El primer número, el mejor momento. A ver, hay un hito que es la boda real. Cuando se casa él, que se nos ocurrió una cosa muy gamberra, que fue hacer una camiseta que ponía, yo no fui invitado a la boda real y en letras pequeñas a pesar de que la pague de mi bolsillo. Y entonces, esa camiseta, claro, había que encargarla con mucha antelación. Y encargamos 200.000 ejemplares, 200.000 camisetas. Entonces, tiramos 200.000 ejemplares que aparecieron a primera hora del miércoles y desaparecieron a eso de las 11 y media. No quedaba un ejemplar en ningún lugar de España. Lo sabemos porque empezaron a llamar desesperados los que osqueros los distribuidores que querían más ejemplar. ¿Qué es una previsión supongo del posible secuestro administrativo? No, yo creo que el jueves durante mucho tiempo cumplió un papel higiénico que no se atrevía a cumplir nadie. Es decir, ahora ya no nos acordamos pero hace 30 años, hace 25 años en España había una, un culto edulcorado a la monarquía que era realmente ridículo. Tenía que haber alguien que se la tomara un poquito a pitorreo y solo era el jueves. Y entonces, claro, esto nos daba un monopolio y había un montón de gente que sintonizaba con nosotros porque decía, hostia, ya era hora de que alguien diga esto porque la parafernalia que se montó con las bodas de las infantitas y bueno, todo aquello era una cosa, ya no nos acordamos, pero cuando nacieron las actuales infantas había una muchedumbre delante del hospital emocionada porque habían nacido princesitas y tal. Entonces, eso no lo criticaba nadie. Ahora, la monarquía casi yo creo que ya no vale la pena criticarla porque pobres están muy vapuleados. No, es que ha habido cierta colaboración por parte de la monarquía. Es cierto. No, no, ha habido una... Cuando descubrimos que el emérito lo suyo eran los líos de faldas y ejercer de comisionista, digamos que la gente ya dijo... Y yo, ¿por qué tengo que respetarle? Claro, pero esto se supo siempre y nadie se atrevió a comentarlo. Yo pongo siempre un ejemplo. Hacemos un libro en el 2003, creo, que se llama Tocando los borbones, que era una recopilación de todo lo que... Me acuerdo. ...lo que habíamos publicado sobre la monarquía y tal, no conseguimos hacer publicidad en ningún medio comercial. Digo, estoy hablando de Canal Plus, de Cadena Ser, claro, no íbamos a ir a la ABC a hacer la publicidad. No conseguimos. Y era un anuncio absolutamente inocente de que el rey decía ¡Ay, tus mamones del jueves! ¡Coño, me han sacado un libro! Bueno, una cosa absolutamente que ahora lo hace todo el mundo, ¿no? Pero hace 25 años, hace 20 años, perdón, no conseguimos pagando que nos pusieran publicidad en Canal Plus y en Cadena Ser. Y no era solo la monarquía porque también era el ejército, estaban las historias de la puta mili, estaba el sexo, hemos hablado del profesor Cojonciano, estaba... En fin, había muchas cosas mapuleadas. Siempre digo que ese fue un poquito el secreto del jueves. O sea, las revistas del tardofranquismo y del inicio de la transición son muy políticas y es verdad que entonces había muchísimo interés en hablar de política porque habíamos estado 40 años que no se podía hacer. Pero el jueves acierta desde el principio a decir, no, nosotros vamos a hacer humor de la vida. Y la vida es la política, pero es la religión, es el sexo, es la comida, son las costumbres. Si tú miras la colección del jueves, hay portadas dedicadas a la llegada del vídeo o a la llegada del fax o a la llegada del teléfono erótico o de las cadenas privadas de televisión. O sea, nosotros comentábamos o intentábamos comentar lo que pasaba, no solo la política, además la política es muy aburrida y es muy repetitiva. Y en cambio, hostia, si aparece el teléfono móvil, ahí tienes una mina, ¿no? O si aparece el fax o yo qué sé, cualquier cachivache tecnológico, yo creo que... Y eso, creo que el jueves siempre lo trabajó bien. Pero tú que fuiste al juzgado muchas veces en aquellos años y los otros compañeros del jueves también, ¿el humor que se hacía entonces se podría hacer ahora? Yo creo que no. ¿Se podrían sacar aquellas chicas con aquellas tetas y aquellos tangas, con aquellos comentarios? yo creo que no. Yo creo que ahora... ¿Qué nos ha pasado con el humor? Pues, chico, yo creo que fundamentalmente hemos reducido la permisividad, o sea, que nos hemos hecho, hemos descubierto, yo en mi caso, con mucha sorpresa, que aquella gente que nos jaleaban porque criticábamos a la derecha y a los poderosos y al ejército y a la monarquía, esa misma gente, a coño, cuando les tocas lo suyo, son de un puritano que te mueres. Bueno, porque fijamos que los colectivos tradicionalmente tabús, ejército, banca, iglesia, ahora son los más seguros para hacer humor. Sí, sí, tranquilamente. Ahora realmente los problemas te pueden llegar de los ofendiditos. Efectivamente. Bueno, el chiste es el del mundo today, ¿no? No sé si os acordáis, se ve una foto de un niño pequeño y el pie pone un bebé pronuncia sus primeras palabras y consigue ofender a ocho colectivos. Es un poco... No, 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 va por ahí. Va por ahí. Entonces, eso lo que ha hecho ha sido que el humor sea trincherado. Entonces, ahora hay dos bandos y recono... Vamos, no se pueden ver. Entonces, claro, si tú estás en un medio de derechas, pues puedes decir del Sánchez y de las feministas y de las feminazis, todo lo que tú quieras y si estás en el otro bando, pues puedes poner al Feijó y a los narcotraficantes a caer de un burro. Ahora, hacer las dos cosas como hacía el jueves en tiempos, yo creo que ahora es muy complicado. Incluso en materia de costumbres, porque vosotros, entre otras cosas que quizá alguien que nos escucha no sepa, editabais discos. Por ejemplo. Y fueron discos de oro. Y hay uno que es versión imposible donde músicos inopinaos hacían versiones de canciones, en fin. Yo creo que ya tardamos en poner alguna. Yo creo que tardamos en poner una, pues mira, podemos poner Me gusta ser una zorra. El gran Gil de las vulpes. En la versión de La cabra mecánica. La cabra mecánica. Gran versión. A ver si esto cuela en este podcast o acabamos en la calle tú y yo rápidamente. La vida es riesgo, merero. Si tú me vienes hablando de amor Que dura la vida cuando se hace de día Permítanme que te dé mi opinión Mira, imbécil, que te den por el culo Aparte del humor gráfico, tú tuviste una época que estuviste muy metido en el maravilloso mundo del teatro como productor y yo creo que incluso como autor. Sí. Tú me hablaste una vez de una obra que estabas escribiendo. He adaptado varias obras y he escrito alguna obra y me lo he pasado muy bien fundamentalmente. ¿Pero soy yo o tengo la impresión de que saliste un poco escaldado? El mundo del teatro es muy complicado. A ver, explícate. Ilústralos. Es muy complicado. Quiero decir, en el teatro puedes tener un fracaso que es lo habitual porque fracaso entiendo económico. Quiero decir, tú puedes hacer una obra muy bonita pero para recuperar la inversión es francamente complicado y entonces tienes un problema. Pero también puede pasar que tengas éxito y entonces tienes otro problema diferente porque empiezas a tener problemas con la compañía, todo el mundo quiere hacer más cosas, no sé qué. Y es un mundo muy desagradecido. Yo creo que la palabra es desagradecido. Es muy excitante porque es muy estimulante ver una obra tuya en un escenario pero chico, unos problemas que trae. Fundamentalmente yo siempre me... Yo he hecho incursiones desde dibujante en otros campos y cada vez que he hecho una incursión en teatro o en televisión sobre todo te das cuenta que ser dibujante es un chollo maravilloso. quiero decir el dibujante domina el proceso creativo al 100%. Yo tengo una idea yo la dibujo yo la pinto y lo que ve la gente es eso que yo he hecho le podrá gustar podrá ser bueno podrá ser malo pero nadie nadie ha intervenido en el proceso es mío. En cambio en teatro o en televisión bueno tú escribes un guión ¿qué te voy a contar? Tú escribes un guión y bueno y esto pasa por el presupuesto por la visión del director por la interpretación de los personajes por el horario de emisión por yo qué sé cuántas cosas puedes haber hecho una cosa buena y acabar muy mal o viceversa ¿no? Y entonces cada vez que yo venía de hacer una serie en televisión y me volvía a mi estudio y pensaba hostia que bien estoy aquí por Dios con mi papelito mi plumilla mi tinta china y a dibujar tiras de Kiko pero madre mía era un lujo con lo cual yo siempre digo que la profesión de dibujante es la segunda mejor profesión del mundo ¿después de? Guitarra rítmica de los Rolling Stone Pues mira no te voy a decir que no ¿por qué? porque salir a un estadio con 120.000 personas tocar tres notas pa 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 y ver a 120.000 tíos al tanto tiene que ser una pasada acojonante Ahí los tenemos que no se bajan del escenario para ir al asilo ni para atrás Oye José Luis yo te quería preguntar ahora lo que haces más y que a mí me gusta mucho humor político catalán ¿qué humor político se puede hacer en Cataluña? Porque hablamos de ofendiditos claro los INDEP son un colectivo muy fácil de ofender lo que pasa es que bueno yo tengo la mili hecha y entonces hago dibujos de independientes ofendiditos porque me parece muy material de humor es realmente el único problema del humor político es que es muy repetitivo porque llevamos años con las mismas historias es decir yo mi opinión personal es que al final el proceso es fruto de esa competencia entre dos partidos que nos llevó al referéndum al 1 de octubre y que ahora nos llevarán a no sé qué coñas de la amnistía y no sé qué y siempre entonces es bastante aburrido hombre hubo una época cuando los presidentes de la generalitat iban cambiando deprisa 129, 130, 131 que parecía un taxímetro de aquellos de las películas que para el caricaturista debía ser muy entretenido porque pasabas de masa a Torra y a Puigdemont en un tres y no res pero no deja de ser muy repetitivo o sea aburrido por repetitivo y ponerte a investigar en los 127 primeros presidentes es un trabajazo ya es divertido digamos el relato nacional al final no me acuerdo el nombre aquel que dijo que una nación es un conjunto de habitantes mintiendo sobre su pasado eso lo dijo se le imputa a mucha gente a mí me parece muy las frases buenas suelen tener muchos padres suele haber competencia para quedarse aunque casi siempre son de Oscar Wilde o de Winston Churchill la gente no recuerda que la definición canónica de nacionalismo que se utiliza más ahora es la de Stalin de cuando era comisario de las nacionalidades del soviet supremo pero en fin no si no el padrecito sigue teniendo su influencia no sé pues eso toda la historia de los nacionalismos el español el catalán no sé qué pues al final ese es un conjunto de gente que se inventa una historia o coge de la historia aquellas piezas que le interesan se monta un y yo pues chico no soy creyente digamos es un problema quiero decir pero en este mundo globalizado con el futuro este que va a decidir por nosotros la inteligencia artificial y el no sé qué hablar del SEGA 2 a mí me parece extraño pero en fin cuando ya te han dado la tabarra con el patriotismo español que luego vengan otros a darte la tabarra con el patriotismo catalán te pillan ya con la mosca tras la oreja a menos fue mi caso hay un tema José Luis que yo no puedo dejarte salir de aquí sin que informes a nuestros oyentes que es la época que con cuidado que nos ha costado mucho traerlo no para uno que viene no pero recuerdo cuando estabas tú al mando del jueves que entre vuestras publicaciones estaba la edición española del Penthouse cierto y recuerdo que me habías explicado algunas visitas a Nueva York a ver al gran Bob Guccone con sus camisas floreadas y sus y sus colgantes yo creo que es algo que nuestros oyentes merecen tener tu versión de los hechos los americanos son muy amables si tú pagas puntualmente la franquicia entonces como nosotros llevábamos ya dos o tres años pagando puntualmente la franquicia me invitaron a la casa particular del señor Guccone que está en la calle 70 y no sé cuántos con Central Park y que es la cosa más flipante que yo he visto en mi vida porque entras hay ahí una grata de dos metros de alto por dos de ancho uy lo que ha dicho un afroamericano a un afroamericano con unas pantallas de seguridad y no sé qué y yo veo encima un pues el típico calendario de la caixa con una pintura pero claro me fijé bien que esto no lleva marco o sea esto no tiene pinta de calendario y le pregunto al señor que me acompañaba el director internacional digo perdón esto es un greco dice sí el señor Guccone es coleccionista digo y entonces empecé a subir la escalera una escalera veneciana de mármol de una pieza una cosa portentosa y empiezo a ver un Picasso un Modigliani un par de de gas y resultó que el señor Guccone era como el museo del Prado la casa del señor Guccone era como el museo del Prado pero en pequeñito yo nunca me hubiera imaginado que en una casa particular pudiera haber una colección de arte de esa categoría y entendí la presencia del afroamericano uniformado con un pistolón de un tamaño descomunal para proteger tantísima belleza ¿y la casa de un pornógrafo que tú piensas este con unos centerfolds colgados de la pared se apaña el pornógrafo llegó a vender 5 millones de ejemplares en Estados Unidos y tenían una fuente de ingresos tremenda que eran los locales penthouse de estos de las señoritas en la barra que tú le vas metiendo dólares en las bragas y entonces bueno ese señor se ve que durante un tiempo tuvo unos ingresos brutales hay que decir que al cabo de un par de años de que nosotros estuviéramos por allí y si que fuéramos causa de ello el señor quebró y se quedó sin la casa y sin las pinturas y sin nada curiosamente no le pudieron expulsar de la casa porque según la ley de Nueva York no se puede expulsar de la casa a los mayores no se puede desahuciar a los mayores de 70 o 75 años pues me parece me parece una cosa admirable sobre todo si tienes en cuenta que aquí lo máximo que nuestros potentados han hecho es colgarse un miro en el váter este hombre me parece un prócer digno de todo aplauso estamos con el tío Bob siempre siempre y bueno ya que hablamos de Nueva York pues que mejor que despedir a José Luis con otro de los hitos musicales del jueves y yo me permito pues recomendar y pinchar ahora mismo Miñaterra Galega en la versión de Siniestro Total bueno Siniestro Total rebautizó Miñaterra Galega el célebre Sweet Home Alabama de aquellos garrulos Liner de Skinner perdón si hay algún fan de la banda hombre la canción es buena la canción aquí ya y la versión hicisteis muy bien era de traca era de traca a una isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero lejos lejos de mi hogar de mi hogar queridos amigos con estos garrulos que no por culpa del dios de José Luis Martín tuvieron un triste final en un accidente pocos años después nos despedimos como siempre del mejor humor y con los mejores auspicios muchas gracias José Luis gracias a vosotros gracias por tu presencia camarada suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio gracias por escucharnos vamos a ver vamos a ver Gracias.